Hola y fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el vídeo de hoy, yo les vengo a traer unos cuantos tips que yo uso a la hora de cuidar mi cabello. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, yo sé que últimamente yo les he traído muchos vídeos hablando de cabello, pero bueno, uno habla de lo que le gusta, de lo que le apasiona. Y a mí eso es una cosa que me gusta y que me apasiona. Entonces, también es verdad que últimamente hay gente que me ha preguntado sobre cosas que uso, aparte obviamente de las mascarillas y de todo esto, los productos como qué protector del calor usas para el cabello, o cuál es tu plancha, o bueno, como algún tip o algún truquito, ¿no? Y yo dije, mi amor, pero yo tengo los buenos trucos, entonces con los reales trucos me senté, estudié, porque amiga, aquí todo es estudiado, aquí nada es a lo loco. Y dije, pues yo voy a hacer un vídeo para contarles realmente detallitos y truquitos que yo tengo a la hora de cuidar mi cabello. Hay que tener muy claro qué tipo de cabello tienes, para tú saber qué necesitas tienes tu cabello y también buscar qué tipo de productos aplicarles. Por ejemplo, yo tengo el cabello seco, entonces yo siempre estoy buscando líneas que me ayuden a hidratar mi cabello. También es una realidad que yo uso plancha y la plancha, quieras o no, en mayor o menor proporción, maltrata el cabello. Entonces yo siempre estoy buscando líneas hidratantes, porque mi cabello es seco, y también líneas que me ayuden a reparar el cabello. Entonces, lo primero, vamos a suponer, ya tengo el cabello sucio, me voy el día de lavarme el cabello. ¿Qué es lo que yo hago? Si no estoy probando algún producto, porque cuando estoy probando algún producto, como que cambian las cosas para yo ver en realidad, sin que interfieran otros productos, la efectividad del producto que estoy probando. ¿Se entiende? Si no estoy probando producto, yo agarro y me pongo prepú. Usted dirá, ¿cuál es prepú estás usando o qué es un prepú? Un prepú es un producto que va antes del shampoo, que usted se lo pone bien sea con el cabello seco o bien sea con el cabello húmedo. Te humedeces un poco el cabello y te aplicas este producto. ¿Este producto qué va a hacer? Los prepú van enfocados en lo que es la hidratación y en las puntas. Le voy a enseñar uno low cost y uno de alta gama. Low cost y que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. L'Oreal Elville, la marca o la línea Vaughn Repair, este prepú es de esa línea y dice que regenera la fibra capilar desde el interior y tiene 12% de enlácidos de ácido cítrico. Y uno que me parece la bomba, este es un poco más costoso pero es muy muy bueno, es este de Davines, el Oil Hair Butter. Este producto tú te lo puedes poner como prepú, pero también luego de lavarte el cabello también te lo puedes poner como condición. Siguiente punto, por ejemplo, yo no puedo tener siempre o usar por un mes, dos meses la misma línea. No puedo. ¿Por qué? Porque mi cabello se cansa. Hay gente que dice, no, que el cabello no se cansa. Amiga mío se cansa. Que en mi punto de vista es como alimentar cada una de las necesidades que tiene mi cabello. Entonces siempre voy rotando. Nunca me quedo fija con una y compro y compro esa. No. Otra cosa es, señores, que yo solo uso mascarillas. Yo no uso acondicionadores en mi cabello. El acondicionador es un poco más ligero, es como más del día a día. Dicen que, bueno, dicen no, es así. Las mascarillas hay que usarlas como una vez al mes, dos veces al mes. Yo no. Yo todo lo que le pongo a mi cabello son mascarillas. ¿Por qué? Porque él es bastante seco y bueno, yo tengo que trabajar y ser como contundente con él pues para obtener los resultados que a mí me gustan. Entonces yo personalmente siempre, siempre, siempre uso mascarillas. Otra cosa, señores, es que yo uso este tipo de peines. Estos son, mi amor, los peines que yo uso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta peinarme. Esa es la realidad. Entonces yo, mi amor, y como esto hace como el trabajo fácil y es como que te desenreda y si el cabello tiene algún nudo que en algún momento se me hace, puede que en las puntas y tal, pues yo con esto ya, mira, yo con esto ya resuelvo. Tú ves, ahí tenía como alguito y ya. Y sin maltratarme el cabello. Yo recomiendo este cepi, o sea, estos peines de cerdas así, grandes, anchas, separadas porque, señores, yo he visto gente que agarra de estos peines chiquititos, como de caballeros así y empieza a agarrarse el cabello y empiezan a decir, ra, ra, ra. Señores, ustedes nada más escuchan los cabellitos, tra, reventando. Obviamente te estás partiendo el pelo y estás maltratando la fibra. Ahora, amiga, usted tiene un nudo, agarra un peine, yo recomiendo este tipo de peines porque este tipo de peines te ayuda a desenredar y dele suave. Siguiente punto, señores. Uso toallas microfibra. Estas toallitas, bueno, las venden en todos lados. El momento más vulnerable de nuestro cabello es cuando está mojado. El momento que él está, como que él dice, más débil y, bueno, si nos ponemos a agarrar una toalla con la que nos secamos el cuerpo y empezamos a darle al cabello para que se seque o empiezan a agarrar la toalla, se envuelven el cabello y empiezan a hacerle así de que para exprimirle, para sacarle toda el agua, es probable que se te vayan unas cuantas hebras y es probable que te partas bastante el cabello. Entonces, estas toallas, aparte de que absorben en mayor cantidad toda esa agua, también te ayudan a eliminar un poco lo que es el frizz y obviamente también, como absorben tanta agua, pues tú no tienes la necesidad de agarrar y empezarte a exprimir el cabello con la mano o con la toalla y mucho menos hacer este roce con la toalla para secarte el cabello. El cabello, cuando está húmedo, señores, o mojado, es cuando más vulnerable y débil está y es como cuando más tenemos que tratarlo con delicadeza. Tampoco tenemos por qué cuando está húmedo así empezar a peinarnos. Usted se peina cuando se saca el acondicionador, pero de en adelante no hay necesidad de estar pasándose ese peine a lo loco y durísimo y use su toalla microfibra porque de verdad que esto ayuda y ayuda bastante. Otra cosa que yo hago es que yo me lo dejo secar al aire. Aquí es como, bueno, depende también, por ejemplo, si es una noche de invierno que hace mucho frío o un día de invierno que hace mucho frío, yo no me lo dejo secar al aire. ¿Por qué? Porque no me gusta andar con el cabello mojado por ahí y frío para arriba y frío para abajo. Entonces, ¿yo qué hago? Si no me lo voy a dejar secar al aire, yo agarro el secador y me echo aire. Pero no me echo aire, señores, con la intención de secármelo a conciencia con el secador ni pegármelo con lo más caliente en el cabello. No, yo agarro el cabello y empiezo a darle ahí a lo loco, echar aire, echar aire, echar aire. ¿Para qué? Para que él se vaya secando poco a poco, pero sin ponerle, como quien dice, mucho calor y candela al cabello. No, porque yo lo que quiero es sacarme el exceso de agua. Y les voy a decir una cosa, yo no me lo seco hasta que esté al 100% seco. No, yo me lo dejo entre un 90 y 95% seco que ya con el ratico, que en lo que uno da vuelta o en lo que terminas de hacer, lo que vayas a hacer, se termina de secar. Pero no agarro el secador como soplete y venga porque te vas a secar. Sí, porque sí. ¿Por qué no? Porque no me gusta ponerle al cabello más calor del que ya le pongo con la plancha. Otra cosa que hago, señores, es que yo uso protector térmico para el cabello. Miren, todos los que son los living o lo que llaman aquí crema para peinar, en su mayoría, para no decir que todos, vienen con protector térmico para el cabello. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar uno que yo uso. Lo uso sobre todo en invierno, el Wow. El Wow ya de por sí tiene protector contra el calor para el cabello. Otro producto, este, bueno, este me lo regaló mi mamá y este es un producto de Brasil. Es una crema para peinar de la marca Big Bang Keratin. Este me gusta mucho. Bueno, ustedes pueden ver ahí. Me va como por aquí. Tengo como un par de años usándolo y también lo uso. Pero, por ejemplo, Kerastase tiene uno. Redken tiene uno de la línea Acid Bonding. Ese está muy, muy bueno. Y, bueno, hay diferentes marcas y diferentes líneas que tienen este protector. Yo lo uso. Yo creo que es bastante bueno porque aparte de que te ayuda o te facilita lo que es peinarte el cabello, también te protege el cabello. Entonces, yo creo que es importante usarlo. Hay que tratar de que el calor que le vayamos a dar el cabello, porque se lo damos, sea poquito. Otro punto, y yo estoy muy consciente de esto, es que mi cabello no tiene procesos químicos. Yo sí, es verdad que hace años me hacía mechitas o los highlights, porque obviamente tengo la base y todo, obviamente todo el mundo, ¡ay, qué bonito te queda! Sí, me quedaba bien. Y yo tenía mechitas. Es verdad que yo me lo hacía como la mitad del cabello para arriba. Nunca me lo hice la cabeza completa y me encantaba. Me gustaba mucho cómo me quedaba. Pero eso me partía mucho el cabello, me maltrataba mucho el cabello. Señores, cada dos meses estaba yo cortándome las puntas, porque, mi amor, yo me hacía así con el cabello. Y eran pullas. O sea, eran pinchos ahí pullándome la cara. De lo duro que yo tenía o de lo seco que tenía yo las puntas y el cabello, por, obviamente, estos procesos químicos. Entonces, yo no les voy a decir aquí, no se hagan procesos químicos, no, porque es que quedan bonitas unas mechas, queda bonito el color y todo eso. Pero yo estoy consciente de que en mi cabello, una de las cosas que me ayuda es que, digamos, que en mi cabello ahora mismo está como bastante natural y es lo que ayuda también a la salud del cabello. Y una cosa que yo hago, señores, y se la voy a demostrar aquí, miren, yo agarro y me hago pequeños rulitos en el cabello. Vamos a ver, que tampoco quiero quedar aquí como una loca. Aparte de mantener la forma, pues también me ayuda a que las puntas se queden como bien. Mira, les voy a enseñar. Yo jamás en mi vida pensé que iba a hacer esto aquí en mi canal, pero bueno, aquí estamos, mi amor. Para mostrarle los reales trucos. Entonces, por ejemplo, yo me hago, a ver, ahí se ve, sí. Bueno, este quedó suelto ahí. Entonces, yo me hago como quien dice eso en todo, en todo el cabello. ¿Y qué hace eso? Eso me ayuda a mantener como la forma de las puntas. Me ayuda también, como quien dice, a protegerme el cabello a la hora de dormir. Porque yo esto muchas veces, no les voy a decir que todos los días, pero sí, muchas veces yo me hago, mi amor, mi rulito, mi anchoita. Esto se llama, o rolo, según depende de donde usted me esté viendo, esto tiene un nombre. Y yo, hasta cebollita, conozco yo que le dicen. Entonces, yo, mi amor, me hago esto. ¿Ves? Esto muchas veces uno se lo pone, es que glamurosa. Uno esto se lo pone muchas veces para, si tienes un evento, para mantener el rulo y tal y cual. No, yo me lo pongo y eso, aparte de que te ayuda a cuidar el cabello, porque cuando estás acostada, el roce del cabello con la almohada no beneficia al cabello, porque es como que lo va maltratando, también te ayuda o me ayuda a mantener la forma. Entonces, esto es uno de los truquitos que yo también uso. Y ya, señores, para finalizar, mi alma secreta, señores, es mi plancha. Yo siempre lo digo y siempre lo diré. Para mí, este es el mejor invento, esta es la mejor plancha de la bolita del mundo. Hay gente que me pregunta, Niosca, ¿por qué tú no te compras una Dyson? ¿La has probado? ¿Te gusta o no te gusta? No, yo no la he probado. Yo no sé si la Dyson es buenísima. Todo el mundo dice que es buenísima. Pero yo, señores, esta plancha, por ahora no la cambio por nada. Bueno, si Dyson viene y me dice, mira, te voy a mandar la plancha para que la pruebes, amiga, yo la pruebo. Claro que sí. Esta es, señores, la Steampood. Esta es una colaboración de L'Oreal con Rowenta. Esta es una plancha a vapor. Esta es lo que hace, si se fijan aquí, tiene por allí, por esos huequitos, suelta lo que es el vapor. Y digamos que el primer contacto del cabello es con el vapor. Y luego pasa a lo que es estas, las planchas, ¿no? Entonces, recibe vapor y automáticamente pasa por las planchas. Lo que hace es, entonces, sellar esa humedad que recibe con el vapor, sella esa humedad dentro del cabello. Y el cabello queda bastante suave, liso y sedoso, como usted lo puede ver allí. Esto es todo. Aquí en Night Seca, obviamente hay tratamiento, ¿verdad? Pero que no hay más, más nada en el cabello. Esto es lo único que yo uso. Las puntas te las moldea como quieres. ¿Quieres cabello totalmente liso? Pues te lo deja totalmente liso. ¿Quieres el cabello con ondas? Pues usted se puede hacer las ondas. Para mí esta plancha es lo mejor de la vuelta al mundo. Se los digo sinceramente. Yo, esta es la segunda que uso. Porque la primera que la tengo aquí, la usé durante casi nueve años. Porque la compré en el 2015. Sí, en verano del 2015. Bueno, estamos en el 2024. Pero ya es verdad que no echaba el vapor tan fuerte como al principio. Y bueno, ya prácticamente era una plancha al uso. Y yo no quería una plancha al uso. Yo quería mi plancha al vapor. La mía, yo no sé si es la primera o la segunda generación. Que aparte trae lo que es el tanquecito de agua. Esta, que es la tercera generación. Porque hay una cuarta. Trae el tanquecito aquí. No es una cosa que me agrade mucho. Porque hay que estar rellenando a cada rato. Pero sí es verdad que es más ligera. Tienes la practicidad de que si te la quieres llevar, te la puedes llevar. Porque es como solo esto y el cable. No es el tanquecito aparte y tal. Me encanta. La plancha a mí me encanta. O sea, es una cosa de esas que mi amor se me daña hoy y la compro mañana. Así que nada señores. Estos son todos los truquitos que yo hago o todos los tips que les puedo aportar. Que yo hago a la hora de lavarme el cabello, a la hora de peinarme, a la hora de cuidarme. Dime si tú tienes algún truco, algún tip a la hora de cuidarte el cabello, que te funcione. Déjame todo eso en los comentarios. Si hay gente que dice, pues yo uso esto, pues yo uso aquello. Por mí me funcionó esto. Y la comunidad está creciendo y se está creando una dinámica bastante chula y bastante simpática. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.